Hola amigos de Deportenimiento, mi nombre es Hanna y yo les voy a dar mis pronósticos para Liguilla MX Femenil, en específico el partido cuartos de final, Chivas vs Cruz Azul. En la encuesta que hicimos aquí en la página, ustedes votaron porque Chivas avanzaba a la próxima etapa y yo también considero que Chivas va a avanzar, más sin embargo, realmente va a terminar siendo un encuentro muy competitivo por parte de Cruz Azul. Esta última jornada que jugó Chivas vs Cruz Azul, se vio un Cruz Azul dominante, una portera Itzayana González que logró salvar muchísimas y una delantera y contención muy buena que logró casi hacer dos tantos seguros. Va a ser un partido muy entretenido, aunque veamos al primero y al último de la tabla, igual van a terminar haciéndolo muy bien y Chivas va a pasar a la siguiente etapa. Por parte de Chivas no solo tenemos a una o dos jugadoras claves, tenemos a todo el equipo. Falte una jugadora, el equipo va a lograr sacar el partido, incluyendo si falta la portera, si falta Licha, por ejemplo, que ha estado faltando en estas últimas jornadas. Y por parte de Cruz Azul tenemos en lo personal a tres jugadoras que son muy importantes para la plantilla, los cuales son Itzayana González, la portera, Ana García, Dalia Molina. Con esas tres jugadoras en el once inicial vas a lograr tener un juego muchísimo más entretenido para la audiencia y muchísimo más competitivo para Chivas. Y yo espero que el resultado global sea 4 a 1 favor Chivas.